Cuando tú tienes una mascota y aprendes a amarla, aprendes también a respetarla y creo que ella también me hizo mejor persona. Estuvo conmigo 18 años y la amo y la adoro. Marlene Favela confiesa lo afectada que se vio por la pérdida de su mascota. Aunque la actriz está en una de las etapas más felices de su vida en la espera de su primera hija Bella, se ha enfrentado a una tristísima situación. Como se conoce, hace unos días a través de sus redes sociales, la estrella de telenovelas como Gata Salvaje compartió que su perrita Roberta había fallecido luego de haber pasado 18 años a su lado. Al respecto y visiblemente afectada, Marlene Favela confesó que antes de la chihuahua no tenía respeto por los animales, por lo que era indolente ante lo que pudieran pasar. Ay, es que acaba de pasar. Antes de ella no le tenía un respeto a los animales y no que les hicieran nada, simplemente no me causaban ningún respeto ni nada. Cuando tú tienes una mascota y aprendes a amarla, aprendes también a respetarla y creo que ella también me hizo mejor persona. Sin embargo, a raíz de su convivencia con la mascota aprendió a amarla, por lo que asegura que eso la hizo mejor persona. También recordó que siempre le compraba accesorios y la llevaba a todos lados. Le compraba de todo y aparte viajó conmigo a todos lados y nunca la dejé y la quise muchísimo. Al borde de las lágrimas sostuvo que ama a Roberta. Cabe destacar que su mascota dejó este mundo a finales del mes de agosto, por lo que la pérdida es muy reciente. Estuvo conmigo 18 años y la amo y la adoro. La artista publicó en su perfil de Instagram un par de fotografías en las que aparece con la perrita dedicándole un bonito mensaje de despedida. Te amo Roberta, no te imaginas lo mucho que te voy a extrañar. Mi bolita de nieve, mi pedacito de carne. Gracias por estos 18 años de tu infinito amor, por ser mi compañera, por acompañarme en mis aventuras. Hicimos tanto juntas, viajar, vivir en otros países. Me enseñaste tantas cosas. Estuviste en cada momento importante de mi vida, en lo cotidiano también y siempre, siempre me hiciste sentir amada porque así es el amor de una mascota. Incondicional. Aunque para mí, tú fuiste mi familia. Estoy convencida que llegaste a mi vida para hacerme mejor persona, para poder ver el mundo desde otro lugar. Contigo aprendí a amar y a respetar a los animales. Una parte de mi ser y mi conciencia estaban dormidos antes de que tú llegaras. Gracias por enseñarme tanto. Sé que tuviste una vida maravillosa a mi lado porque siempre te cuidé, te di amor y eso me hace feliz. Siempre serás la chihuahua más hermosa que mis ojos verán. Nuestra primera y nuestra última foto juntas. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos. Trabajamos para ti. Con amor, el equipo de me gusta pues.